La verdad que no lo sé, Leo, y créeme que me resta importancia, porque de nada sirve si no lo podemos sostener. Lo dije en la conferencia de prensa que con 30 puntos no hay ningún campeón. Y entonces hay que ser cautos, ser humildes, seguir trabajando, no tengo duda que el plantel lo va a hacer. Pero bueno, obviamente que tener esa solidez en una cierta cantidad de partidos, no sé si convence, pero sí incentiva a los jugadores a seguir creyendo y a seguir entrenando.